Juan Pablo Meléndrez Basulto es un surfista vallartense que comenzó con este deporte acuático a la edad de 6 años, gracias a que sus hermanos mayores lo practicaban, además de disfrutar el contacto con el mar. Actualmente tiene 17 años y recientemente participó en los nacionales Conade, donde obtuvo plata en la categoría Sub Race. En estos momentos se está preparando para el Mundial de Paddle en Francia. Juan Pablo dice estar un poco nervioso y alegre a la vez, ya que esta competencia implica demasiado. Al ser un torneo muy grande, reitera que se necesita preparación, entrenar todos los días, mantener una buena alimentación, prepararse también psicológicamente, entre otros factores. Por lo que considera que sí, suele ser un poco costoso, además por el equipo que utilizas, en este caso, tablas y remos. Al vallartense le gustaría que la disciplina deportiva que practica sea más apoyada, ya que considera que a pesar de ser un deporte muy practicado por la zona en la que estamos, faltan más incentivos, proyectos, competencias y equipo para seguir en ello. Además, él forma parte de la selección de surf Jalisco. Sin embargo, no siempre se les frecuenta. Juan Pablo expresó sentirse alegre. Asegura que cuando está en el mar, siente una tranquilidad inexplicable. Y cuando está remando, se desestresa. Y no piensa en más que remar, mantener el equilibrio y llegar a la meta. La verdad es que sí me siento alegre, ya que es donde puedo sacar literalmente todo y no estoy pensando en otras cosas más que en remar y tener todo el equilibrio. El surfista invita a practicar este deporte. Asegura se divertirán mucho, además de que se requiere mucha fuerza y técnica, lo que lo convierte en una disciplina con diversos beneficios para la salud. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.